Soy Silvia Sánchez Durán, estudié geología aquí en la Universidad de Salamanca, pero por cosas de la vida al final acabé colaborando en el grupo de palinología y conservación vegetal del Ciale, que es el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología. Y bueno, desde que estoy colaborando allí he sido la técnico del banco de germoplasma de la universidad. He hecho un par de máster, uno en educación ambiental en el medio natural y otro sobre energías renovables y eficiencia energética. Y bueno, pues ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral sobre la situación actual de la dehesa y posibles mejoras. Desde el banco de germoplasma, donde trabajo, lo que hacemos es conservar ex situ, o sea, fuera del ecosistema, semillas de plantas que tengan algún interés, como por ejemplo plantas en peligro de extinción, algunas medicinales, aromáticas, o incluso variedades hortícolas tradicionales, que con el paso de los años se están perdiendo por culpa de los monocultivos. Lo que hacemos en el banco de semillas es ir al campo, recolectar las semillas, ver las poblaciones como están, y una vez llegamos al laboratorio, tratamos esas semillas, intentamos conseguir el mayor porcentaje de germinación que tengan para conservarlas a medio, largo plazo, por muchos años. Y entonces, con las plantas que obtenemos, podemos reintroducir dentro de su propio ecosistema. La biodiversidad hay que conservarla porque cada vez la estamos perdiendo, además a pasos agigantados. Mi vocación científica, la verdad es que la he tenido cuando he llegado ya al grupo de investigación, porque ni en el colegio, ni en el instituto, incluso ni siquiera en la universidad, había pensado en dedicarme a esto. Pero la verdad que hoy en día os animo absolutamente a todos, chicas, chicos, a todo el mundo a que investiguéis, porque además depende de, o sea, puede ser de cualquier tipo de temática, en todas las temáticas siempre se puede investigar. Y además a mí me parece algo apasionante, porque al final cuando vas aprendiendo de un tema, poco a poco te van surgiendo dudas y cada vez más dudas. Cuanto más sabes, más dudas vas a tener. Y entonces la investigación la necesitas para poder resolucionar esas dudas. Así que nada, os animo a todos a que investiguéis, porque es algo nada monótono, muy divertido y además muy importante, porque necesitamos saber las cosas.